Música Fuimos amantes, pero esta fecha no tardió para mí Fuimos amantes, pero esta fecha no tardió para mí Fuimos amantes, pero esta fecha no tardió para mí Fuimos amantes, pero esta fecha no tardió para mí Fuimos amantes, pero esta fecha no tardió para mí Yo como lo va pensando yo Hoy es tu cumpleaños ¿Quién te besará por mí? ¿Quién estará besando La boca que yo besaba? ¿Quién te estará abrazando? Porque amor, como yo a ti te abrazaba Hoy es tu cumpleaños ¿Quién te besará por mí? Con la tierra tengo en mí ¿Quién te estará abrazando? Yo no tengo dos de alza ¿Quién te besará por mí? 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 Si te besaste feliz y te fijaste el amor Porque es un cumpleaños Que te besara por ti Porque es un cumpleaños ¡Suscríbete al canal!